El jugador de medio tiempo Estoy meses fuera Mis compañeros son mas de ficha Que de baraja Le pego menos de medio tiempo diría yo Y bueno internet Ahora ha llegado a revolucionar eso Entonces ya la gente tiene mas tiempo Claro, me gusta mas jugar en vivo Con amigos o desconocidos Que en linea Me gusta así como la competencia Mental ahí frente a frente Como que mas me divierte tal vez Del Texas Como fue Y cual fue tu primer encuentro con el poker Uy con el poker Yo creo que desde muy niño Con mi abuela que tenia su grupo Su crew que jugaba en canasta Mi abuela y sus amigas Y ahí me veia que onda y de que trataban Que palo Que tipo de juego en el poker Era mas alto, el pan Desde chavito me sabia como mas o menos Las jerarquias digamos Del juego Y pues típico secundaria Tepa con los amigos Poker normal Y ahora ultimamente jugamos Cada que tengo tiempo Texas Como si me gusta mucho La primera vez que jugaste por dinero Ya sentiste Pues es divertido Como ya venia medio apostando Por otras cosas Ya habia apostado con los morotos Sin rayos Y chavito sin rumino Entonces dije a ver que tal Texas Como fue una lana y esta divertido Le pone como esa emoción de Estas perdiendo algo que puede ser mas importante Que nada mas perder el juego Lo importante que muestra ese nervio de diversión De tu banda Quien Seria el peor jugador de poker Yo creo que Randy Y el mejor Servidor Bueno y el segundo También tercero y cuarto Micky y Paco Y por qué Porque Bueno porque no les interesa tanto Ya se como estaba de impulcar Y Más o menos No les acaba de latir Porque vienen la ficha O Paco juega Como se llama Bacarada Está mas y mas en esa onda Siempre que trato como de carlarlos O estamos en Las Vegas O en algún casino Hey Dejate esta mesa Que se yo No pega ¿Cuál es el mas mentiroso El mas mentiroso Son un bonche Son un zorro Empezando por el preciso Y después todos sus de cuates Jajajaja ¿Qué opinas de James Galvarado Como miembro de Poker Spires? De toda madre Me da como gusto de repente saber que son Cuates que vienen en la ciudad Y le pegan machín ¿No? Son más respetados en otros ámbitos Que ni que pues ni que entiende Algo que existe ¿No? Es tan increíble que haya respetado alguien a la ciudad O a ciertos todos de la república Es tan increíble ¿La mejor recomendación para aprender un garfo? Eh Poker Definitivamente jugándolo Es como el campo y la teoría ¿No? Puedes saber mas o menos que se trate Tener mis consejos Pero tienes que tener donde aplicarlos Y como ¿No? Entonces jugándolo No anden de blojeros por favor Jajajaja No pues chido Pues este Ojalá nos estemos viendo por ahí O por acá En algún video de Yin Cara a Cara Música 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 Música